Buenas noticias para Villavicencio, de las palabras a los hechos. Hoy se realizó el sorteo de la adjudicación de las 540 viviendas para los beneficiarios del proyecto de la ciudad de La La Madrid, la segunda etapa. Sobre el tema se refirió el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona. Este es un proyecto que ya habían sido seleccionados los beneficiarios. Hoy lo que estábamos haciendo era la selección de en qué manzana y en qué punto iba a quedar cada familia. Pero hicimos una claridad muy importante, que es que estos proyectos de vivienda, la Madrid primera etapa y la Madrid segunda etapa, no importa que no los haya iniciado este gobierno, han tenido todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. En estos proyectos hemos invertido, sumando las dos etapas, cerca de 4.500 millones de pesos. Hemos hecho todos los trámites correspondientes, hemos hecho los correctivos constructivos necesarios para que a la gente finalmente cuando se le entregue su vivienda, que va a ser finalizando el mes de marzo o iniciando abril, esté en plenitud de condiciones, legalizada y con escritura. Hoy estábamos compartiendo esa buena noticia con 540 familias de Villavicencio. También usted adicionalmente anunció que este gobierno va a construir 4.000 viviendas. ¿De qué se trata, alcalde? Tenemos un muy ambicioso programa de vivienda. Hace un par de meses firmamos con el gobierno nacional construir 1.122 viviendas totalmente gratis. También hice un convenio con la gobernación del Meta para construir 3.200 familias. Esto apenas es la primera etapa. Vamos a entregar en la Madrid primera etapa y la Madrid segunda etapa, 530 en la primera etapa y 540 en la segunda etapa. Pero lo más importante, también vamos a solucionarle a cerca de 2.000 familias de San Antonio, que llevan 10 años sin solucionar su problema. Aspiramos en este gobierno y arrancamos en un mes las obras en San Antonio para entregar. Esta suma de estos cinco proyectos nos da una cifra histórica en materia de vivienda en Villavicencio. Y apenas es la primera etapa, porque estamos en conversaciones, en gestión con el gobierno departamental y nacional para el próximo año anunciar más vivienda. Sin vanidades, sin asomo de ningún tipo de vanidad frente al gobierno y no con orgullo digo que en materia de vivienda vamos a hacer historia. Porque nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta como la que estábamos diseñando y la que tenemos plasmada y respaldada técnica y financieramente para Villavicencio. El gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día, informó Lady Sánchez Loaiza.